Música Estados Unidos Mexicanos, Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Poder Legislativo, por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los cuatro días del mes de febrero de 2015, el gobernador del Estado, Mariano González Salud, rúbrica y sello, el secretario de Gobierno, Leonardo Ordoñez Carrera, rúbrica y sello. En el muro de honor de esta sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es motivo de honor. Celebrar en días pasados el Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, es motivo de orgullo patriótico y nacionalista de todas las mexicanas y mexicanos para la institución armada del aire que cumple en su primer siglo al servicio de la patria. Las instituciones y la sociedad, y principalmente aquí en Tlaxcala, tenemos y honramos una estación aérea militar número 9, con sede en Atlacatepec, Tlaxcala. Nuestra nación, pionera en la historia de la aviación desde 1910, con el aeronauta Alberto Brani, con su primer vuelo en América Latina, hasta la página gloriosa en la historia de nuestra patria, por la defensa de la soberanía nacional que realizó la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Esas páginas de la historia dejaron plasmadas acciones que se compitieron en herencia histórica, pero además de una profesionalización que día a día somos testigos por el gran compromiso de quienes integran la Fuerza Aérea Mexicana, para traducirlo en un compromiso como la permanente vigilancia del espacio aéreo nacional, operaciones de apoyo aéreo para reducir la violencia en el país, transporte aéreo de tropas y logístico, tanto nacional como internacional, auxilio a la población en caso de desastres, mediante su evacuación y otorgamiento de víveres, y a la vez establecer puentes aéreos, llevar ayuda humanitaria a países hermanos ante catástrofes. Estas acciones las realizan con vocación de servicio, entrega, lealtad y de un gran y profundo amor a la patria. Estamos seguros que con el apoyo del presupuesto de los mexicanos y del gobierno federal, podrán día a día modernizar con eficacia y con actitud, logrando metas nacionales y transformarlas en instalaciones adecuadas, renovación de flotas aéreas, actualización y vigilancia aérea para el control del espacio aéreo mexicano, la profesionalización, entre otras. No fue producto de la moda, que nunca pasa de moda, el compromiso de servir. Invito a que enfoquemos nuestra atención y tomemos como referencia la fortaleza, la disciplina de la Fuerza Aérea Mexicana, que no solo se transforma para proteger a los mexicanos con mejores tecnologías, también está en constante renovación para servir a nuestra patria con honor, valor y lealtad. Son orgullo de los mexicanos. Celebro la decisión de esta soberanía para honrar con este acto a quienes su honor merece, y reitero la convicción y el compromiso de quienes ejercemos la función jurisdiccional de actuar en todo momento, ceñidos a la visión de servir, de servir con justicia en el marco del respeto y distrito a los derechos humanos. Muchas gracias. El patriótico de las Fuerzas Armadas, con honor, valor y lealtad, desde hace 100 años, la Fuerza Aérea Mexicana ha sido un pilar de la defensa de nuestra independencia y soberanía nacional. Los soldados del aire, mujeres y hombres, son gallardos guardianes de las instituciones que sirven y protegen a todos los mexicanos. Su presencia es sinónimo de solidaridad en momentos de dificultad, en momentos de peligro y en las labores humanitarias ante fenómenos naturales, con valor y firmeza. Siempre, siempre están al lado de los mexicanos, a quienes cumplen, sin importar, que su vida esté de por medio. Como lo dijo el General Secretario Salvador Cienfuegos, los soldados son pueblo. En un acto de justicia, la patria agradece su sacrificio y su entrega. En Tlaxcala nos sumamos a este reconocimiento con la mayor admiración y respeto, porque siempre han demostrado con coraje, con valentía, que su único fin es, ha sido y será, servirle con sentido del deber y patriotismo a todos los mexicanos. Que por mi conducto les envía el General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional, por la deferencia que hoy realizan a la Fuerza Aérea Mexicana, así como para expresarles su cordial salud. Es un honor tomar la palabra en este recinto legislativo y dirigirme a tan selecta audiencia para agradecerles, en nombre de las mujeres y hombres que integramos la Fuerza Armada del Aire, la honrosa distinción que nos hacen al inscribir esta leyenda de conmemoración centenaria en tan singulares muros. Este reconocimiento es para quienes con su esfuerzo hicieron posible arribar a este momento tan importante en la trayectoria de la Fuerza Aérea Nacional. Me refiero a quienes día a día, ya año tras año, en nuestro devenir, contribuyeron con su voluntad, experiencia y conocimientos para consolidar una institución consistente en cuanto a sus principios, fortalecida por el sentido de pertenencia de sus integrantes y leal a México. Cien años de vida institucional implica muchas generaciones de pilotos aviadores, ingenieros, mecánicos, especialistas y personal de apoyo, protagonistas, visionarios, tomados muchas veces por temerarios e idealistas. Sin su existencia y voluntad inquebrantable, sería hoy imposible congratularnos en este festejo. La formación castrense y el heroísmo con el que cincelaron la historia aeronáutica de la Nación nos inspiran y marcan nuestro camino. Este rumbo lo tenemos claro desde que don Mecustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista, decretara en 1915 la creación del arma de aviación militar. Adquiriendo posteriormente la categoría de Fuerza Armada el 10 de febrero de 1944 y con ello su nombre actual de Fuerza Aérea Mexicana.